¿Qué es la décima tercera edición del Punta Show? La décima tercera edición se está realizando, décimo tercera edición que comenzó también con el gobierno departamental del ingeniero Antía hace 13 años atrás y que hoy se repite y el propio intendente departamental fue uno de los que cortó la cinta de esta edición. Así que realmente muy muy contentos porque esto es un evento muy importante y es muy importante que se realice aquí en Punta del Este, el principal destino turístico de Uruguay y de América. Ciertamente hace 13 años, como decía el intendente, soñamos que era viable desde un país pequeño proponernos el eje de discusión de las telecomunicaciones en la región. Y verdaderamente hoy es una realidad, 13 años después, es una realidad que como todo proceso va mutando y va buscando y se va reinventando. Hoy Punta Show es un evento muy comprometido con la equidad, muy comprometido con las nuevas tecnologías. Me siento en la obligación de agradecer el apoyo de las empresas expositoras, especialmente de las señales de televisión que siguen apostando al Uruguay y a la región en un momento donde todas las empresas tienen recortes de presupuesto, ustedes siguen invirtiendo en ofrecerle a los televidentes y en este caso a los operadores la mejor calidad de programación y los mejores contenidos. Los operadores uruguayos viven en un momento muy especial, donde hay que tomar decisiones y enfrentar importantes desafíos. Nosotros como organizadores del evento convocamos a las señales, a los proveedores de tecnología y a los actores del gobierno, que se convierten en figuras vitales en este proceso de cambio, para que ayuden a la industria a desarrollarse y que las empresas operadoras trabajen junto a ustedes en este mercado cada vez más competitivo y a veces un poco incierto para los más pequeños. Bueno, para nosotros es muy importante estar apoyando este nuevo Punta Show 2016, porque es estar apoyando a la industria en Uruguay, a la industria de TV por cable. Nosotros generamos contenidos en Uruguay, para Uruguay, y creemos que esto es una forma de apoyar desde Punta del Este a todo el Uruguay. Intendencia de Maldonado. Construyendo Futuro.